Conste, este es un reporte que yo estoy recibiendo. Sí. Para llenar el Auditorio Nacional donde Miguel Ángel Mancera dio su mensaje de primer año de gestión. Se usó incluso el autobús turístico Coyobús, el vehículo oficial de la delegación Coyoacán. Y descendieron personas que recibieron un lunch y su boleto de entrada. Eso que llaman lunch y bon, que está sustituyendo a los tamales. Sí, en la tona. Antes, en pies que se daban. Ambulantes de la zona centro, tanto del lado de Cuauhtémoc como de Venustiano Carranza, llegaron en tres microbuses de ruta 58. Aunque no querían decir ni qué delegación, ni quién los invitó. Personas de la tercera edad y mujeres fueron llevadas a bordo de camiones escolares de la RTP. Y en todos los casos, las personas trasladadas en unidades de transporte traían su bolsa con naranjas, un sándwich y una bebida azucarada. Pues para que vean que es un procedimiento natural, que realmente la gente no llega con el interés de a ver qué dice y a ver qué planes tiene. Y vamos a demostrarle nuestro agradecimiento en esta forma. No. Son intereses políticos los que se manejan. Y ahí está la cadena con los líderes que hablábamos hace un rato. El líder tiene un grupo de personas que controla por un espacio, por un puesto, por todo eso. Y entonces le dice, a ver, ¿me vas a acompañar? Porque si no el domingo no vendes. Y claro, como este hombre vive de lo que vende, recibe su torta, se sube al camión, va y aplaude cuando le piden que aplaude. Así es. ¿Por qué escoge el Auditorio Nacional? ¿Qué no tiene foros el gobierno del Distrito Federal propios? ¿Qué no tiene otros canales? ¿Qué no tiene el Zócalo? Ahí cobran, pero ¿a él le cobraron? ¿O es parte de la connivencia entre ambas autoridades y quienes manejan el local? No, no le cobran, se aparta con tiempo, o si ya está rentado, se le quita a la persona, sí, ¿no? Pero es peor si no le cobran. Ese es un organismo particular, privado, con fines de lucro. Especulación comercial es el objetivo del Auditorio Nacional. Sí, pero... Si no le cobraran, quiere decir que el entendimiento es otro, que los favores son otros. Entonces, si no le cobraran, sería mucho peor, creo yo. Yo no creo que le cobre. Yo no creo que le cobre. Entonces, celebrarlo en un lugar de ese recinto implica que no se va a poder llenar con las personas que normalmente asisten a ese tipo, por ser parte de su interés y de su trabajo. Entonces, a fuerzas hay que traer por la salud. Yo no creo que le cobre, independientemente de que sea una instalación particular, manejada con fines de lucro, como me la pongas, está dentro de una delegación. Y originalmente es de un determinado. Sí, es de gobierno, exactamente. Es de gobierno. Pero está dentro de una delegación y el delegado es el que finalmente puede llegar a cierto arreglo. Yo digo, esta facilidad, tú me das esto, y no hay problema. Dígame. Ningún problema. El señor Ebrard también acostumbraba a rendir ahí su informe, si no mal recuerdo, ¿no? Y esto, mientras las delegaciones estén en poder de un partido, ese partido va a sacar provecho. Mencionaron Cotemo, Benustiano Carranza. Pues sí, los delegados pertenecen a ese partido. ¿Qué voy a hacer? Te voy a condicionar las facilidades en mi delegación, que a ti te interesa trabajar en mi delegación, a cambio de, es favor, por favor, independientemente de la vota que tienes que pagar. Pero entonces no se quejen. Dice el señor, yo no quiero, yo no simpatizo. Me obligaron a ir. Entonces no se quejen. Piensen y reflexionen en su voto. Mientras las delegaciones estén dentro de un partido que acostuma a manejar esto, como dice Héctor, es un estilo de vida. Hay que romperlo. ¿Cómo? Con el voto. Desde hace muchos años, este tipo de auditorio se llenaba con los vendedores ambulantes. Por eso fueron creciendo tantos grupos. Inclusive lo manejaba el PRI y manejaba a los vendedores ambulantes, a los grupos, para cada evento, con el número de personas que necesitaba el político, que iba a hacer su informe o que iba a hacer algún acto. Y esto, pues, desde mucho tiempo. Por eso creció mucho el ambulantaje. Y aquí en el Sito Federal. El Senado aprobó por unanimidad, por fin, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Qué bueno que se cumple con el mandato constitucional en la reforma penal, porque, pues, cada estado tenía su código. Sí. Y ahora, unificándolo en todo el país, hay una mejor manera de manejar las situaciones legales. Mejor control. Claro, ellos están también tratando de llevar a cabo el juicio oral. Y los abogados en México, pues, no están preparados para eso. No tienen esa habilidad. Tienen que actualizarse en el mismo y hay mucha oposición. Yo creo que eso no se va a conseguir, ¿eh? Díganme. Regular juicios orales en audiencias públicas para que las partes en conflicto como público en general las presencien, pues, ya solo los rooms en las películas. Pues, sí, aquí nunca pegó. Bueno, había una variedad en el jurado popular. Existía. Donde precisamente eran audiencias públicas y había un jurado y se decretaba inocencia o culpabilidad. Pero, pues, se fue perdiendo y llegó a aniquilarse. Es que, ¿sabes la desventaja que tiene? Es que hay unos abogados que manejan muy bien la oratoria. Y, entonces, tergiversan las cosas en favor del culpable y el público queda convencido y los jueces también. Es que es inocente su defendido, pero me quedé pensando, en Estados Unidos sí es común esto. Dices, aquí lo hemos visto en películas, sí, pero no solamente se necesita una gran capacidad de oratoria, sino mucho conocimiento de las leyes para poderle dar esa imagen. Y el dramatismo con el que se puede impactar a un jurado o a un público o a un asistente puede ser definitivo, dependiendo de las características del acusado y de la forma en que el abogado interprete actualmente la defensa de su cliente. En los últimos juzgados que hubo jurado aquí en el sitio federal, estaban en el edificio de la escuela de medicina, en frente de Santo Domingo. En Brasil. Y había un periodista de policía, Juanito Balbuena, que se ponía de acuerdo, lo ponían de acuerdo con algunos de los defensores, de los abogados, y con la imprenta de enfrente, hacía una primera plana de una extra, y con eso apoyaba al abogado que estaba haciendo la defensa, con sus gritones afuera, y con eso apoyaba. Ahí estuvieron los últimos juzgados de jurado. Ahí estuvo la Santa Inquisición. Sí, también. Gracias.